Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hoy venimos a hablar desde la paz, desde la reconciliación, desde el encuentro, desde el entendimiento, no desde la guerra, no desde la confrontación. Cuando habla la paz, debe callar la guerra. Para nosotros, este debate se produce en un momento muy particular. En horas de la noche del día de ayer, el Secretario General de Naciones Unidas hizo un pronunciamiento categórico e importante. Mostró su voluntad y su decisión de enviar a Venezuela una comisión de altísimo nivel para buscar una solución política, diplomática, democrática, consensuada y de paz para todos los venezolanos. Naciones Unidas, como todos saben aquí, que vimos con atención Venezuela y el mundo, la sesión del pasado sábado del Consejo de Seguridad. Esa sesión la convocó el gobierno de los Estados Unidos. Muchos actores en Venezuela habían intentado que se ponga una sesión de ese tipo. Lo logró el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí se pusieron todas las opiniones. Las de los convocantes, hasta las de Arreaza, hasta los matices. Y pudimos observarlo y verlo. A los pocos días, a muy pocos días, el Secretario General de Naciones Unidas nos dice que esta misión viene a Venezuela. No es solamente una manifestación de voluntad, es una decisión. Todos los diputados, o casi todos, saben que Naciones Unidas tiene mecanismos de verificación eficientes. Y que las partes se obligan a cumplir los acuerdos que ahí se logren. Entonces, no son faltos diálogos. Entonces, no son ganas de ganar tiempo. Bienvenida la declaración del Secretario General de Naciones Unidas. Para mi gusto, yo le he adquirido un pronunciamiento de la directiva de la Asamblea Nacional. Muy rápido a este anuncio. Que hubiera sido incluso el primer punto de la Asamblea Nacional. Yo me voy a permitir, en la segunda discusión, hacer los pronunciamientos constitucionales sobre el estatuto que se nos presenta hoy. Pero la palabra diálogo, la palabra acuerdo, encuentro, deben ser parte de la normativa, de los principios, del espíritu, de la ley, de transición y de otras leyes. Es posible que en los próximos días, estemos nosotros muy pendientes de qué cosas puede lograr esa misión. Al pueblo que quiere paz, al pueblo que padece, que sufre, que pasa hambre, quiere más rápido una solución que un conflicto, una confrontación. Y la solución tiene un solo horizonte. Y ese horizonte es electoral. Son las elecciones. Venezuela quiere elegir. Venezuela quiere votar. Venezuela quiere decidir su destino. Y eso es muy importante. Yo los invito de verdad a abrir las puertas de la Asamblea Nacional y las puertas de Venezuela a la misión de Naciones Unidas. Los invito desde la paz, desde la reconciliación, desde el reencuentro, a lograr el horizonte electoral y elecciones muy rápidas. Les habla alguien que milita en la paz, en la reconciliación. Nunca vamos a militar en la guerra, en la confrontación. Mucho menos nadie tiene derecho. Que se escuche. Nadie tiene derecho en Venezuela a estimular una guerra civil. Aquí lo que hay es construir la paz. Los actos de la Asamblea Nacional tienen que ser para construir la paz. Y tienen que ser siempre con la Constitución y apegados a la Constitución. Muchas gracias, colega. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV Hay una nueva WDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVB! Gracias por ver el video.